Y una de las formas se logra a través del plan Ahora 12, que ya lleva varias ediciones y ha sido muy exitoso. En un tiempo tuvo cuotas sin interés, bajo interés, pero cuotas sin interés al fin. Después volvió a la sin interés y ahora se presentó una prórroga de este plan que tendría algunos beneficios, como por ejemplo, meses de gracia antes de empezar a pagar la primera cuota. Lo cierto es que, como todo, tiene su doble riesgo y los comerciantes de Córdoba están analizando si es una buena forma de reactivar el consumo. Claro, claro. Hoy por hoy se encuentra con esta situación. Pudimos abrir parcialmente los comercios. Entra gente limitada, pero no toda la gente tiene la plata para comprar. Exactamente. O se autolimita para no arriesgar su futuro. ¿Quién se va a meter ahora 12? Bueno, seguramente a algunos le hará falta algún electrodoméstico, cambiar las cubiertas del auto o alguna cosa urgente, pero no va a ser lo mismo que antes. Bueno, fuimos a consultar a quizás la cámara que más beneficios tiene de este programa, que tiene que ver con los electrodomésticos. A ver qué nos decían. Hay trascendidos que se va a renovar hasta el 31 de diciembre de este año, con lo cual hace que las ventas que venimos teniendo se sigan manteniendo y prorrogando en el tiempo, porque justamente es un dinamizador de ventas, ¿no? El programa ahora 12, ahora 18. Todo indica que el programa ahora 12 y ahora 18 continúan hasta fin de año, pero un rumor agregaba la posibilidad de otorgar tres meses de gracia a las compras con este sistema. Es un trascendido, son rumores, salen en algunos medios. Yo la verdad que hasta que no se publique en el boletín oficial cómo van a ser las nuevas condiciones, no te puedo aseverar nada. Imagínate si eso llegara a pasar, bueno, la gente tomaría un montón de deuda de acá a tres meses y, bueno, se le haría, digamos, como una pelota importante para pagar de acá a tres meses. No sé si se va a dar, sinceramente, pero con que continúe el plan sería una muy buena noticia. Ahora, si se aplicara eso, también sería un dinamizador. Mejor todavía. ¿Cómo se podría reflejar o medir el impacto de la hora 12 en las ventas? ¿Cuánto se vende, por ejemplo, en electrodomésticos con esta modalidad? Bueno, en tiempos normales yo te diría que con tarjetas y sobre todo puntualmente con ese plan es un 70 o 80% dependiendo del comercio y el resto, bueno, se hace con débito, en efectivo, cuentas corrientes, créditos propios, pero te diría que es un 70 o 80%. ¿Se podría decir que la gente a la hora de comprar bienes durables o semidurables, sí o sí la financiación es indispensable? Es nuestro motorcito, digamos, el caballito de batalla y el dinamizador de las ventas. Sin ese tipo de herramientas el consumo estaría muy, muy caído.